¿Qué andarás haciendo Ignacio? Déjame darle una llamadita a ver si se quiere tomar una fría conmigo ¿Qué chingado no está hablando? ¿Hola? Ah, ah, me voy a hablar con Horacio ¿Y soy yo, pendejo? Ah, pues Horacio, pues me contestaste bien gringo ¿Pues qué quieres, cabrón? Pues nomás estaba hablándote para decirte si te querías venir a tomar unas frías, unas chelas ¿Qué dices? Ah, frías, mis nalgas son las 12 de la mañana ¿Estás pendejo? ¡Ándale! ¿Cómo que no? ¿Se trae unas vainas conmigo? ¿Sí? Hey, hey, come here, come here Te limpiará bien bonito Hey, 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 hey ¿So qué dices? ¡Cállate, cabrón! ¿Qué te pasa? ¿Tú qué estás hablando? Horacio Es pinche round number ¿Qué chingados es? Es pinche round number Ok, pues voy a verte, cabrón Hey, 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 hey Este cabrón siempre alegando toda su dieta Hey, 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 hey ¡Vieja! Ahorita vengo, voy a ir a la sala No, no vas a salir ¿Qué? ¿Ni que fuera pinche niño? No, en tus pinches sueños ¿Ok? No vas a salir, pendejo Ah, cállate, ahorita vengo Ya, vete, vete pues, vete ¡Vete! Es mi noche Como cuando tenía 16 años Ay, mi vieja ¿Quién se quiere esa pendeja? ¿Qué chingaderas me mete este? Dos de la mañana Está abierto Compadre, yo pensé que no ibas a venir ¿Pues dónde has andado? Que sin el polvo se te ha visto Ah, no quiero hablar de eso Vinimos a pistear, ¿no? Este es mi compadre Ándale, pásame una Esta una es pa' ti Y una pa' mi Vamos a paparos tonight YOLO ¿Qué chingados es YOLO? Ay, ni sé Mi hijo mocoso siempre lo está diciendo Fuck it, fuck it Ay, compa ¿En qué chingaderas me metes? Me siento peor que cuando como Winstar Eso me da pinche chorro Ay, ¿crees que yo me siento muy bien? Me siento como que me... Ha, ha Ha, ha, ha ¿Estás bien? Pero I'll push it aside Oh my God Te han que enseñar algo Ah, nomás no saques tu verga como la otra vez Pichico chino ¿Qué chingados te dije de esto? Si bien se nos habla Estaba bien pedo ese día Ah, pues también estás pedorrita Por eso le pensé Ok, ok Nomás enséñame, I'm sorry ¿Me vas a enseñar o qué? Sí, ya Ok, ándale La vida es puta Y luego te mueres La vida es puta Y luego te mueres La vida es como mi esposa Porque la vida es perra Y la vida es puta Como mi esposa Mira, cabrón Tú sé que no sabes Eres terrible Sabes, compadre Lo que tú no sabes Es limpiarte las nalgas Oh, ¿cómo que no sé? Ya te pasaste una beca Ya pues, ya pues Tengo que ir a mía Sígueme Ok, yo también Escoge uno para mía, güey Aquí, 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 a mí Vamos, cabrón Ya, yo me veo Ya me lo acabas, compadre Ya me lo compadre Ten paciencia Ay, güey Qué chingados es este, güey Está bien feo Este güey es mi never Ese estúpido piensa que es Halloween Todos los días, compadre Tú no me asustas, puta ¿No? Ay, güey No me mates No me mates Estúpido, máltete 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 F**king estúpido F**king estúpido F**king a**o ¡ miesz abges monde! ¡Quint noche! ¿Verdad, compadre P*** No, pues, ey Pinche alcohólico Uno de estos días te vas a morir You're gonna get a heart attack Ay, pero tengo unas tres con mi mujer Siempre, siempre debo que estar con ella Tienes razón, soy un pinche mandilón Ay, compadre, ¿por qué te digo? Yo también era un mandilón en un tiempo también ¿En serio? ¿Pues cómo se llamaba esa vieja? Pues déjame decirte, compadre La cabrona se llamaba Rosa Pero cuando me traía bien enamorado Le decía Rosita Ah, de verdad, también la mía se llama Rosa Pero si tienes razón, cuando se pone de perra le llamo Rosota ¿Pero dónde vivía la tuya? Espera La cabrona vive por la 55 de la Hermitage Se acaba de mover por la 51 de la Blue Island Pero creo que la cabrona ya se casó Si yo fuera el esposo, me mete una bala en la cabeza Neta Uh, también yo la mía ya los movimos allí por la 50 y algo y la Blue Island Pero, ¿cómo se llama el esposo? Pues déjame refrescar mi memoria ¿Cómo se llamaba el desafortunado? Creo que su nombre era Horacio Horacio, cabrón ¿Estás diciendo que te clavaste a mi vieja? Pinche puto perro arrastrado A putazos ¿Qué bailar, cabrón? Pues ándale, cabrón Te voy a romper los cinco Ay, Rosota Ay, siempre era una piruja Doh Mi cueca ¿Qué bailar, cabrón? ¿Vaya Doh Y Gracias.